El Parque de la Libertad es donde se aprenden los derechos humanos. Pues es un parque muy divertido y uno aprende muchas cosas. En la entrada me acuerdo que vi los parques, que eran muy grandes y eran bonitos. Fuimos a Francia y conocimos la Torre Eiffel. ¿Mi segundo derecho es? ¿Mi segundo derecho es? ¿Mi segundo derecho es? ¿Mi segundo derecho es? Es que todos somos iguales ante la ley. Es que todos somos iguales ante la ley. Después de la Torre Eiffel fuimos a la Estatua de la Libertad. Yo tengo derecho a ser libre, a andar por donde yo quiera, cuando yo quiera. Y después fuimos al castillo, a un castillo. Ahí entramos y nos tocó buscar unos tesoros. Que estaban relacionados con la familia, por ejemplo, una casa, carros, que podemos tener cosas propias, cosas que podemos compartir. Luego fuimos a Roma, en avión. Fuimos a Roma y allá llegamos al estadio. Hicieron una obra de teatro y se trataba sobre las drogas y el alcohol. Para mí fue una experiencia muy bonita, ya que se aprendió que uno puede dejar esas cosas y unirse a la familia. Estaba colaborando porque en la familia es donde empieza la paz. Y si desde pequeño uno no tiene paz, pues uno ya crece malo. Entonces uno tiene que empezar desde pequeño haciendo paz para ser triunfador cuando sea grande y que el mundo esté en paz. La que más me gustó fue la de la montaña de Berús, la de las metas. Ahí fuimos donde hubo una científica que estaba haciendo una posición, que la posición era con valores, con metas, en la que teníamos que escribir cuáles eran nuestras metas y propósitos. Ahí ella nos dijo que uno tiene que pensar en grande y soñar y pensar que lo puede lograr, porque si uno no lo piensa así, pues tal vez no se cumpla. Que si Dios quiere salir becada y graduarme como antropóloga forense. Creo paz, pues para mí se trata del respeto, de la tolerancia y pues de no ofender a los demás, porque así se crea la paz. Cosas que lo vamos a necesitar a medida de la vida y a la vez para hacer un mundo mejor, sin problemas ni caos. Y se aprendieron pactos de convivencia. ¿Pacto de convivencia? ¿Pacto de convivencia? ¿Cuál es el pacto de convivencia? Porque amo la libertad y ser tratado con afecto. Porque cumplo la ley, rompo las cadenas de la injusticia. Porque amo soñar, imaginar y cumplir mis metas. Porque amo a mi familia, la cuido y la respeto. El derecho a la libertad, a una familia digna, el derecho a la privacidad, el derecho al derecho, o sea, todos los derechos. Ahí les enseñaron una enseñanza y un derecho a la vez. El de la libre expresión me parece muy importante para poder opinar en la sociedad. Tengo derecho a imaginar lo que yo quiero. Todos somos diferentes, pero tenemos iguales derechos. Por ello, me dio alientos para luchar hacia mis metas y hacer aquí un mundo mejor desde el comienzo. Me dio a mí una gran doctora médica pediatra, con una casa lujosa y grande, con una familia muy buena, dulce, y un carro, que viajábamos a todos lados. Y pues todo lo teníamos y me gustó, fue por eso. Graduarme de la universidad como médico, ser patinador olímpico de velocidad, algún día terminar mis estudios y ser una persona de bien. Eso fue como algo inspirador.